En otras cosas, la Fiscalía de Justicia del Estado de México citó al futbolista Carlos Salcedo, jugador todavía de Cruz Azul, para que se presente en calidad de testigo sobre la investigación por el asesinato de su hermana, de Paola Salcedo. El citatorio fue entregado en las instalaciones del Cruz Azul. Hoy, pues no lo habían localizado. Esto se dio luego de que la madre de Salcedo acusara en las redes sociales que él, Carlos Salcedo, y su esposa son los presuntos autores intelectuales del asesinato de la hermana de Carlos, la hija de la señora. Hay una investigación. La semana pasada, la madre de Salcedo declaró en la Fiscalía y hasta ahora hay dos detenidos materiales por el asesinato quienes siguen diciendo que se trató de un asalto.